Bienvenidos a su canal Despertar Político, yo soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarme familia, los Estados Unidos le retiran los cargos a sin fuego, lo dejan en libertad para ser procesado e investigado en nuestro país. Una decisión que no tiene precedentes, que rompe paradigmas, que tiene muchas vertientes buenas o malas, las buenas, refleja el trabajo de la Fiscalía General de la República y Relaciones Exteriores para hacer que los gringos acepten dar al imputado y pasar la carpeta de investigación completa a nuestro país, que se haga valer los tratados internacionales, la cooperación en el tema de seguridad, que esta fue la razón de esta decisión, porque los gringos excedieron sus facultades, ocultaron la orden de aprehensión, la investigación en contra de sin fuego, sin importarles qué iba a decir nuestro país. Marcelo Brat salió a dar sus declaraciones y señaló, dejó claro que si los Estados Unidos ocultaron en esta ocasión toda esta información, lo harán en otras ocasiones, sabemos que la DEA y las dependencias estadounidenses vienen y hacen lo que quieren, pues ya cambiaron las situaciones y las malas, la vertiente mala que toda nuestra norma fue hecha por el PRIAN, hecha para dejar impune todos los actos de corrupción, entonces el fiscal, esta será la prueba de fuego para Gers Manero. Quédate conmigo, de eso vamos a estar hablando y acá está la información. Hay muchas dudas, cosas al aire, no se sabe si los gringos lo van a entregar como calidad de detenido, si lo van a dejar en libertad, si México ya tiene una orden de aprehensión, pero ojo, en el momento que se le detuvo en los Estados Unidos, la fiscalía inició carpeta de investigación, por lo tanto, ya tiene que tener elementos para vincularlo a proceso o tener una orden de aprehensión. Tú inicia con el comunicado del Departamento de Justicia estadounidense, en donde nos explica las razones por las que se toma la decisión. La declaración conjunta de la Fiscalía de los Estados Unidos, William Barr y la Fiscalía General de México, Alejandro Gers Manero. El fiscal general de los Estados Unidos y el fiscal de México emitieron hoy el siguiente comunicado. El 15 de octubre de 2020, el exsecretario de la Sedena, Salvador Sin Fuegos, fue arrestado en California bajo cargos estadounidenses de conspiración para fabricar, importar y distribuir narcóticos en los Estados Unidos y lavado de dinero. La Fiscalía mexicana, al enterarse del arresto y los cargos de los Estados Unidos, abrió su carpeta de investigación. En reconocimiento de la sólida Asociación de Aplicación de Ley entre México y Estados Unidos y con el interés de demostrar nuestro Frente Unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia, gringo, ha tomado la decisión de solicitar la desestimación de los cargos en los Estados Unidos contra el secretario de la Sedena y, en su caso, imputado conforme a la ley mexicana. A solicitud de la Fiscalía de nuestro país, el Departamento de los Estados Unidos, en virtud del tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación dentro de ese marco para apoyar la investigación de autoridades mexicanas. Traducción, los hicieron torcer la manita, señalan los acuerdos entre las naciones, acuerdos que los Estados Unidos nunca respetaron. El presidente ya se molestaba porque la DEA estaba infiltrado en la Sedena, en la CEMAR, en los cuerpos policiales, en las aduanas, en los puertos, hacían lo que querían, rebasaban sus facultades, ocultaban toda la información. Marcelo López señala que los delitos que se le imputan a sinfuegos fueron cometidos en nuestro país. Por lo tanto, los perjudicados somos nosotros. Por lo tanto, la autoridad que le corresponde procesar es México, porque sabemos que los gringos son buenos para sentenciar, quitar los bienes y no repartir. Una cosa que también se tiene que estar cuidando con Genaro García Luna. Pero ojo, lo importante aquí es que Marcelo, por relaciones del gobierno federal, les dice no vas a respetar los tratados, entonces pásame la investigación, no te corresponde. Si no confías en mí, no vas a confiar en otro lado y no tengo yo tampoco por qué estar respetando los tratados. Y vamos a escuchar lo que dice Marcelo Brat. Mucha atención con las razones, lo que dice el gobierno. Ahí disculpen el audio porque está muy mal, pero así lo subieron las relaciones exteriores. ¿Qué significa esta decisión? Bueno, mañana tendrá conocimiento de ello la juez que conoce de este caso, de Nueva York, y tendrá que acordar lo que a su juicio proceda. Presumiblemente que se desestimen los caros contra General Cienfuegos. Significa que seguirá su proceso en México, que retornará a nuestro país. Significa que se van a aplicar las leyes mexicanas porque los hechos a los que hace alusión la investigación que he comentado de Estados Unidos se cometieron en el territorio mexicano presumiblemente. Significa que la investigación, las imputaciones, tendrán que sustanciarse y probarse que los indicios dentro del ámbito de la autonomía de la Fiscalía General de la República, tendrán que ser, en su caso, confirmados o no. Significa un acto, una decisión que vemos con simpatía y que pensamos positiva, porque no la vemos como el camino a la impunidad, sino como un acto de respeto a México y a las Fuerzas Armadas de México. Y significa que las bases que existen de cooperación en materia de seguridad habrán de mantenerse porque sólo pueden existir si a respeto a la soberanía de México. Por consiguiente, reconocemos esta resolución del Fiscal General de los Estados Unidos. Quisiera, para concluir también, reconocer en todo lo que vale y subrayar la atinada, enérgica y eficaz conducción de este asunto por parte del Fiscal General de la República, el doctor Alejandro Benzmanero, quien en el ámbito de la competencia y autonomía de la Fiscalía General logró este acuerdo y esta declaración conjunta en favor de México. Ahí lo tiene familia, dejen los comentarios qué piensan, es bueno, es malo, nos va a perjudicar, van a hacer un buen trabajo. Si hay algo turbio, si hay gato encerrado, va a salir a la luz y la Fiscalía no hace buen trabajo, se duerme, será el fin de Germanero y de paso va a embarrar al presidente a la cuarta T. Pienso que va más un tema para cuidar las formas, para que no se embarre, para que no se desprestigie tanto a la Sedena, porque sabemos que Sinfuegos no actuó solo. Lógicamente tiene que haber altos funcionarios también involucrados y sabemos que la cuarta T depende mucho de la Sedena, están haciendo las obras, la infraestructura y coayudando con la Guardia Nacional. No se nos olvide cómo en el momento que detuvieron a Sinfuegos, la oposición empezó a señalar que todos eran corruptos, que no servía la Sedena, que para qué militarizaban el país, para qué les daban las aduanas los puertos. Entonces pienso que va más por ahí y vamos a seguir escuchando lo que dice Marcelo Ebrata. Mire usted, quisiera yo puntualizar lo siguiente. La información, la evidencia que tiene los Estados Unidos, que llevó a que en México se abriese una investigación, llegó a México el día 6, el día 6 de noviembre se pidió, se solicitó oficialmente por la Fiscalía General de la República. Es decir, cuáles son las evidencias que cobran el poder de las autoridades de Estados Unidos en contra del exsecretario de la Defensa Nacional. Y se recibieron en nuestro país el día 11 de noviembre. Por lo tanto, existe en México una investigación en torno a esos elementos que envió Estados Unidos previamente que se hagan y conocimiento. No había ninguna investigación sobre el exsecretario de la Defensa Nacional. Segundo, ¿tiene que ver con el proceso electoral? Bueno, déjenme decirles solamente que yo hablé con el Fiscal General de los Estados Unidos antes del proceso electoral en ese país. Entonces no tiene nada que ver, son dos fondos diferentes. Ahora, ¿en qué calidad viene Sin Fuego? Si ya tenemos una carpeta de investigación, aquí está la respuesta. ¿Y Pablo? ¿En qué calidad viene? Bueno, a ellos le tienen que entregar, será una responsabilidad a las autoridades norteamericanas que podrán entregar las patrías de México en condiciones de salud médicas, las que tenían, las que tienen. O sea, que ellos lo van a transportar, porque son responsables hasta que toque territorio nacional. En México, será recibido por la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República, como ya expliqué, tiene abierta una investigación que se deriva de la evidencia que recibió el día 8 de noviembre. A este momento, de esa evidencia, la Fiscalía tiene que resolver qué pasos va a dar. Ya no le correspondería a la Cancillería determinar eso, eso lo va a determinar la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer una investigación y se tiene que hacer un proceso completo. Acuérdate que la ley mexicana en la materia, la que nos dije a todos, es más garantista que la de Estados Unidos. Entonces, lo que hará la Fiscalía General de la República, pues, es aplicar la ley de México, la ley mexicana. Entonces, ¿cuál va a ser el estatus? ¿En qué estatus viene, pues, de un ciudadano mexicano que no tiene cargo, o sea, en Estados Unidos o en Estados Unidos? O, quiero decir, en el momento que la FESA lo acuerde así. En conclusión, lo van a entregar a la Fiscalía General de la República y de la carpeta de investigación que ya se tiene, se va a tener que deslindar si hay elementos suficientes para vincularlo a proceso y familia. Si los Estados Unidos le encontraron nexos con los grupos del crimen, es muy difícil que en México no. Es una prueba dura para el gobierno de la Cuarta T y para que es manero, que no es tonto. Sabe que muchos mexicanos están en contra, no les gusta el trabajo que está haciendo a la Fiscalía. Si él lo pidió, si México lo pidió, entonces tienen elementos suficientes. Vamos a esperar a ver qué se resuelve. Pues, ahí está la información. Familia, si te gustó, regálame tu like, suscríbete al canal. Yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.